bienvenidos al sorteo número 17 08 dorado noche para hoy sábado 9 de julio nos acompañan los delegados del grupo empresarial INSA Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá con su autorización juegan las baloteras encuentren su pagatodo más cercano en www.pagatodo.com allí podrá consultar nuestro portafolio con más de 400 servicios como giros, pagos, recaudos, recargas, correspondencia bancaria y mucho más muy atentos en pocos instantes vamos a conocer el número ganador tenemos inicialmente en la primera balota el número 7 en la segunda el 3 estamos pendientes de que suba la balota número 3 que acaba de subir es el número 3 y la cuarta balota es el número 7 nuevamente para ustedes el número ganador de la noche el 7 3 3 7 73 37 delegada por favor me confirma si este resultado es correcto es correcto felicitamos a todos los ganadores y recuerde juegue siempre su chance se legalen pagatodo pagatodo para todo